Miren, anote este versículo, Deuteronomio 5, 30 y 31. Después, Salmo 32, versículo 8, donde dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Permita Dios que hoy el Señor nos haga entender muchas cosas. Para que no seamos, el versículo 9 del mismo Salmo 32, el versículo 9 dice, No seas como el caballo y el mulo, que con cabresto y freno hay que dominarlo, y si no, no se acerca a ti. ¿Cuántas veces tiene el Señor que pasarnos por momentos difíciles, una cama, una cárcel, un susto, un accidente automovilístico, para que doblemos las rodillas y nos acordemos de ayunar? La Biblia dice en el Salmo 78, versículo 34, si los hacía morir, entonces se volvían solícitos a Dios. Entonces le buscaban, pero no era de corazón, le buscamos muchas veces cuando estamos en aprieto, cuando bajan las ofrendas, cuando no tenemos para cubrir el mes, empezamos a clamar y a gemir. Pero cuando lo tenemos todo, muchas veces nos olvidamos del Señor. En el Salmo 85, versículo 8, dice, Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Él habla de muchas maneras. El Señor nos habla a través de un amanecer, a través de un niño, de cuántas formas nos habla el Señor. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Es necesario escuchar a Dios. Acuérdense ustedes de Marta y de María, mientras que María estaba a los pies de Jesús, comiéndose sus palabras. Marta estaba en la cocina, y no es malo cocinar, pero estaba tan afanada. La cocina se puede hacer en cualquier momento, pero ese es un tiempo en que el Señor está allí presente, es para aprovecharlo. Marta le dio la espalda al Señor y todo le salía al revés. Y desangustiada se acercó a Jesucristo y le dijo, Señor, no tienes cuidado de mí. Dile a María que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, muy afanada y turbada veo que estás. Una cosa es necesario. Y María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Los hombres que marcaron huella en su generación, los hombres que estremecieron al mundo, tuvieron un denominador común, anótelos. Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo fueron hombres, amados hermanos, de ayuno y de oración. Siempre he enseñado que con ayuno y oración no hay problema sin solución. Moisés ayunó 40 días tres veces, Elías ayunó 40 días y después de ayunar 40 días se refugió en una cueva. Y el Señor se le presentó y el Señor le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Después de ayunar 40 días y te vas a meter en una cueva. ¿Qué haces allí, Elías? He sentido un vivo celo porque has matado a todos tus profetas y solamente yo he quedado. El diablo es mentiroso. El diablo nos hace creer que somos los únicos. Que tenemos la mejor iglesia, la mejor radio, el mejor canal de televisión, que no hay otro como nosotros, que somos tan importantes como el sol, el centro de nuestro sistema. Y no es verdad. El Señor le dijo, Elías, hay 7000 que son como tú, como yo, Señor. ¿Y dónde están que no los conozco? Bueno, tú estás escondido aquí y ellos están escondidos allá. Que Dios bendiga al presidente de la Fraternidad de Pastores que hoy nos acompaña, el honorable presidente de la Cámara. Dios le bendiga por estar aquí en este lugar. Jesucristo no tenía un auditorio permanente de miles o millones de personas. Se dedicó a preparar a doce hombres, a disipularlos. Hay mucha diferencia entre la misma persona antes de ayunar y después de ayunar. Yo soy testigo de eso. No me gusta hablar del hermano Puerta para que no se me enferme. Pero el Señor me ha permitido ayunar tres veces, cuarenta días y cuarenta noches, una vez, treinta días, otra vez, muchas veces, diez días, siete días, tres días. Y les digo que hay gran diferencia antes de ayunar y después de ayunar. Cuando tú estás ayunándote, estás en la presencia de Dios y el Señor, lo primero que te saca es esa tembladera, será o no será. El Señor te hace entender que es como Él ha dicho y que no hay más allá. Que no podemos ponerle ni podemos quitarle. En Proverbios 30, versículo 6, dice, no le añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero, recordemos el Pedro, aquel Pedro problemático que se estaba hundiendo en el mar, que negó al Señor tres veces, que quería impedir que Jesucristo subiera a Jerusalén para cumplir lo que el Señor le había encomendado, morir por mis pecados, por nuestros pecados. Señor, ni se te ocurra subir a Jerusalén. Y el Señor tuvo que usar una autoridad tremenda, desenvainó la espada y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios. Era necesario que el Señor pagara el precio por nosotros. Era necesario que en la cruz del Calvario, realizar el más grande de todos los milagros. No fue resucitar a Lázaro de cuatro días muerto y hediondo. El milagro más grande fue perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Coronado con espinas, bañado con su propia sangre, le desnudaron las ropas, le desfiguraron el rostro a puñetazo. Dice que le daban bofetada. La bofetada no es en el bofe, es en la boca, le desfiguraron el rostro. Quedó sin parecer ni hermosura. Quien lo conocía y lo vio después con ese rostro hinchado, totalmente desfigurado, jamás habría pensado que era Jesús, el hijo de Miriam, como llamamos nosotros, María. Él era, por causa de nosotros, y lo más grande es que no se defendió. Podía invocar al Señor y un rayo acabar con el planeta Tierra, pero abrió los brazos y murió perdonando. Perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nosotros, los padres de familia, ministros de Dios, no sabemos perdonar? Aún a nuestros hijos. Si una hija sale embarazada, antes de tiempo, hay ministros que la botan de la casa porque su casa es santa. Y sale aquella criatura a bajar por el mundo. A lo mejor aborta a la criatura que es sangre de nuestra sangre, hueso de nuestros huesos. Oí el testimonio, y lo contó mi esposa. El testimonio de una madre que había soportado a su hijo por más de 20 años. Ella, con la luz prendida, parada en la ventana, esperando el regreso del borracho. Y un día se cansó y le preguntó a su pastora, ¿qué hago? Estoy cansada. Y la pastora, sin ningún amor, sin ninguna sensibilidad espiritual, sin compasión, le dijo, No le abra la puerta, y usted se lo hace una vez, y se va a componer. Esa vez no se quedó parada en la ventana, ni dejó la luz prendida. Y oyó que tocaron la puerta fuertemente entre las dos y las tres de la mañana. Mi pastora me dijo que lo castigue, que no le abra la puerta. Y por la mañana los vecinos, miren, aquellos le tumbaban la puerta. Su hijo se había desangrado, estaba muerto en la puerta. Había llegado herido, buscando el socorro, el refugio de su madre. Pero a ella la habían mal aconsejado. Esos son los consejos de malos. Tenemos en nuestro portal un espacio que se llama Preguntas y Respuestas, donde han llegado más de 10.000 preguntas. Me gusta contestarlas personalmente, porque alguien tiene que ocuparse de eso. Un niño de nueve años me escribió, Hermano Puerta, yo tengo nueve años y quiero saber qué siente usted cuando se para en esos estadios llenos de gente y queda gente afuera, frente a esas multitudes. ¿Qué siente usted cuando sube a predicar? Me gusta siempre consultarle al Señor para no responder según la carne, según la mente. Señor, ¿qué le digo? Y el Señor me dijo, dile que tú sientes lo que sintió mi hijo cuando vio las multitudes desparramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sintió compasión por la gente. No se emocionó, hay bastante gente, la ofrenda es grande. No, 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 no. Le dije, hijo, lo principal es sentir lo que sintió Jesucristo cuando vio la multitud. Según Marcos, capítulo 6, anótalo, 6.34, Marcos 6.34. Jesucristo dijo, tengo compasión de la gente porque son como ovejas que no tienen pastor. El día de Pentecostés, estamos hablando acerca del ayuno. Ellos habían estado durante diez días encerrados, mujeres y hombres creyentes. María, la madre de nuestro Salvador, Jesucristo. Y el día 10, un estruendo grande, un viento recio, llenó la casa y Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo como todos los demás. 120 salieron revestidos, repotenciados con el fuego del Espíritu Santo. Y Pedro se convirtió en un terremoto. Ya no es el Pedro Timorato que tiene miedo de decir, soy creyente, soy discípulo de Jesucristo. Se le enfrentó a los padres y a los ancianos de Israel. Y en su primer mensaje se entregaron 3.000. En el segundo se entregaron 5.000. Con la sombra de Pedro, después de ayunar diez días, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. El día de Pentecostés, Pedro se convirtió en un terremoto. Un terremoto espiritual, algo asombroso. Es posible que ninguno de nosotros en toda su vida llegue a ganar 3.000 almas, 5.000 almas. Y Pedro, en dos mensajes, Dios le dio esa bendición. Me llamó muchísimo la atención Jeremías, capítulo 6, versículo 16, donde dice, paraojen los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Pero el pueblo de Israel dijo, no andaremos. Estamos en un tiempo de velocidad. Estamos en un tiempo donde queremos computadoras más rápidas. Donde el internet, si tiene 10 gigas, lo queremos de 40. Y si tiene 40, tengo entendido que allá en España funciona el internet con 100 gigas. Esa es una cosa que vuela por los aires. Usted está pensando meter la tecla y ya aparece la palabra. Pero es una cosa asombrosa. Estamos en la era de las velocidades, donde queremos la comida rápido. Queremos que se cocine rapidísimo la comida. Todo lo queremos hacer rápido. No queremos esperar. En estas velocidades el Señor nos manda, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Es tiempo de que nosotros nos detengamos. ¿Cómo lo hicieron aquellos hombres que levantaron grandes concilios, grandes organizaciones? Un espurro, que hace 200 años, un hermano de L. Moody, nuestro hermano, el abogado Finney, cuando llegaba a la ciudad, se paralizaban las máquinas, explotaban las botellas de licor en los gestantes, los tabacos le explotaban en la cara a la gente, y todos decían, ha llegado el varón de Dios, ha llegado el hombre de Dios a esta ciudad. Los hombres de Dios somos nosotros hoy. ¿Qué está pasando cuando llegamos a un lugar? Tengo entendido que ahorita el clima tenía que ser frío y que todo el mundo tenía que andar con un gorro en la cabeza y hubo temblando de frío. Pero los que alborotan al mundo han llegado a esta ciudad. No es Isidro, no es mi hijo Juan, no es el hermano Puerta, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Podría contarles testimonios de lo que Dios viene haciendo, pero con uno es suficiente. Llegamos a un lugar en el occidente de Venezuela que se llama Maracaibo, es la segunda ciudad del país, es la ciudad comercial. donde habían muerto 22.500 reces porque ocho meses no había caído una gota de agua. Un avión de las Fuerzas Aéreas estaba estacionado con todos los equipos para bombardear las nubes. Y tuvo que venir el ministro de Agricultura y Cría para sofocar al pueblo porque la cogieron con el avión y la tripulación. Y ustedes tienen que decir, avión, ¿y por qué no encraman para que bombardeen, para que llueva? Porque no hay nubes, el tiempo está a tiempo azul para bombardear. Tienen que haber nubes, no hay nubes. Y nosotros llegamos y nuestros coordinadores visitaron las televisoras, los periódicos y les dijeron, nosotros vamos a orar para que llueva. Se rieron, se miraron. Pero llegamos y le dijimos a los pastores con toda la autoridad, con siervos, ustedes son los culpables de que no ha llovido. Vamos a ayunar, vamos a orar, un día de ayuno, de oración. Hermano, cuando subí para predicar le dije al pueblo, al estadio, vamos a doblar las rodillas íbamos a orar a Dios para que llueva. Y mientras que nosotros orábamos, hermano, ¿qué pasó? Papá, fue impresionante porque mientras usted estaba de rodilla y toda la multitud de ese estadio estaba de jordar, todos doblaron la rodilla y levantamos las manos. Y usted empezó a hacer una oración como cuando Elías oró y de repente empezaron relámpagos y truenos allí mismo en el lugar donde estábamos. empezó a soplar una brisa fresca y olía a lluvia. Empezaron a recibir llamadas nuestros coordinadores que estaba lloviendo en los alrededores de la ciudad y del estado o la provincia, como dicen ustedes acá. Pero allí en el estadio donde estábamos, solamente un rocío del cielo empezó a caer. Terminó la concentración, papá terminó de predicar, recogimos nuestras cosas y esa noche como a las dos o tres de la mañana empezó a llover y a llover y a llover allí mismo donde estábamos. A las ocho y cuarto mientras estábamos de rodilla allá en el centro de la ciudad estaba la cúpula de la Basílica Santa Bárbara porque la gente empezó a darle la gloria a Santa Bárbara y gracias Santa Bárbara bendita que cuento de Santa Bárbara pues Dios envió un rayo y la cúpula de Santa Bárbara ahí se ve como el dedo de Dios fue rota la cúpula de Santa Bárbara hasta el día de hoy usted se mete en internet y ahí está el testimonio de lo que pasó. Han pasado cuatro años dámelo un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Han pasado cuatro años y no han reparado la cúpula de Santa Bárbara es un testimonio y si ustedes entran al internet y ustedes buscan la cúpula de Santa Bárbara reventada con un rayo ahí está el testimonio gracias a Dios. Todo lo que nosotros estamos predicando es esta reunión de pastores antes que ustedes lleguen a su casa ya ustedes están en el aire ya ustedes están en YouTube y pasarán los años hasta que Cristo venga ustedes serán testigos de que ustedes están predicándole al mundo ponga la cara bonita hay un pastor allá en Miami y él le dice a su congregación tú no tienes la culpa de la cara que tienes pero si tienes culpa de la cara que pones ponga cara de alegría diga gloria a Dios gloria a Dios hermanos hay un lamento en la Biblia con relación a Jeremia 6 16 parado en los caminos mirad preguntad por las sendas antiguas hemos llegado al momento donde nadie quiere preguntar todo el mundo se cree autosuficiente yo sé lo que hago yo sé lo que digo no es así los médicos son muy unidos y los médicos se comunican internacionalmente y apenas descubre alguien un virus enseguida lo publica sin cobrarle nada a nadie los médicos son muy unidos yo creo que nosotros los ministros de Dios deberíamos ser como los médicos también porque Dios tiene secretos Dios tiene claves Dios tiene estrategias que nosotros deberíamos compartirnos en el salmo 81 anote del 10 al 16 allí está el lamento de Dios el lamento de Dios por su pueblo Israel allí dice oh si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubieran dado Israel pero ellos se fueron detrás de sus propios consejos en un momento hubiera yo debaratado a todos sus enemigos pero Israel no me quiso oír a mí que fue lo que no le quiso oír cuando vienen por el desierto Dios le habló a Moisés y le dijo dile al pueblo que no hagan alianza con los moradores de Canaán que no hagan alianza con ellos hermano eso es terrible y el señor le dijo si hacen alianza con los moradores de Canaán se multiplicarán y después ustedes no podrán echarlos de la tierra y serán un aguijón en vuestros ojos y un azote en vuestros costados anoten eso por favor número 33 del 50 al 56 nosotros los ministros hemos predicado muchas veces acerca de la alianza con los gabaunitas donde Josué se fue de las primeras y sin consultar a Dios ni tampoco a los ancianos hizo pacto con los gabaunitas y esos gabaunitas están hasta el día de hoy ese odio contra Israel no es otra cosa sino la desobediencia y Dios le dijo a Israel si ustedes no los echan de la tierra el mal que yo pensé hacerles a ellos se los haré a vosotros hoy en día mis amados hermanos inflan globos les ponen asuntos incendiarios y sueltan los globos cuando el viento sopla hacia Israel desde la franca de Gaza y queman miles y miles de árboles frutales todo eso es parte del azote y del aguijón hermanos están soldados esperando para tomar el autobús y arremete cualquiera de esos enemigos y se lleva cuatro, cinco, diez soldados mata un poco de soldados y los otros quedan heridos se meten explosivos abordan autobuses y explotan dentro de los autobuses y matan pasajeros civiles indefensos que no tienen nada que ver con política se meten disfrazados de judíos de rabinos donde hay un matrimonio y vienen con flores y bien vestidos y dentro se explota en una boda todo eso es el cumplimiento de la palabra en el salmo ochenta y uno del diez al dieciséis está el lamento de Dios oh si me hubiera oído Israel en un momento yo hubiera acabado con todos sus enemigos pero Israel no me quiso oír a mí anduvieron en sus propios consejos anoten jueces capítulo 2 del 1 al 5 allí se les presentó el ángel del señor y les dijo ¿por qué ustedes no hicieron caso? yo los saqué de Egipto con manos fuertes con diez plagas acabé con Egipto pero ustedes no me oyeron ustedes hicieron alianza con los moradores de esta tierra y ahora no los podrán echar y desapareció el ángel del señor y ellos lloraron y lamentaron y se arrancaron las barbas pero cuando Dios habla no hay retroceso hasta el día de hoy estamos viendo la consecuencia de aquella desobediencia debemos oír pastores consiervos debemos oír a tu lado está una mujer es un ángel que Dios tiene junto a ti óyela cuántas veces estamos sentados en una computadora o con el teléfono mandando mensajes y son las dos de la mañana y la esposa sale mi amor acuéstate es tarde que el señor reprenda al diablo estoy haciendo la obra te estás quemando las neuronas tienes que dormir la falta de sueño te altera los valores se dispara el azúcar comienzas a sufrir de los nervios y todo eso viene por no escuchar la voz de ese ángel que Dios puso a tu lado debemos oír aún a nuestros hijos debemos oír debemos ser dóciles cuando nosotros oímos estamos enseñándolos a ellos también la obediencia lo estamos enseñando a escuchar un pastor joven en esas giras que yo hacía ciudad por ciudad visitando a los hermanos para ver cómo están conforme a Hechos 15 versículo 36 donde Pablo le dijo a ver una vez volvamos a visitar los hermanos por donde hemos pasado predicando la palabra para ver cómo están es necesario darle vuelta volver de tiempo en tiempo no solamente mandar comisionados es necesario volver aunque sea cada 20 años pero usted tiene que volver para que le vean la cara y para que ellos sepan que usted les ama que usted está vivo un pastor joven yo terminé mi gira esto ya recogieron todo está en los vehículos y el joven me dijo hermano Puerta yo tengo un regalo para usted ah yo me emocioné yo dije seguramente que me va a dar una botella de miel no era algo mejor que una botella de miel la miel se gasta pero me dio tres versículos de la biblia el primero anótalo Job capítulo 6 versículo 24 el segundo también en el libro de Job capítulo 34 versículo 32 y el tercero también en el libro de Job capítulo 36 versículo 24 en el primero dice enséñame tú y yo callaré si hice mal no lo haré más oiga eso un joven enseñándole a una persona ya mayor que yo no estaba muchachito enseñarme y yo callaré hacedme entender en que he errado cuántas veces quieren enseñarnos algo y aunque no decimos nada con la boca estamos bataleando en la mente estamos rechazando y no sabemos si es un mensaje que nos está mandando el Señor en el segundo dice enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más oiga era un muchacho hermano el que me estaba dando esos tremendos bombazos y el último dice acuérdate diga conmigo acuérdate acuérdate de engrandecer su obra la cual contemplan los hombres a veces pensamos que a nadie le interesa si crecemos o si no crecemos pero si que le interesa los vecinos nos están viendo pasamos 20 años con las mismas ovejitas nos entregaron 100 y nos quedan 90 y nosotros decimos bueno se fueron los que no eran de aquí porque si hubieran sido de aquí hubieran permanecido con nosotros pero no has traído nuevos tampoco acuérdate de engrandecer su obra la cual contemplan los hombres 70 60 80 80 60 80 80 70 80 80 Gracias por ver el video.